Música Señores, gracias por estar a esta hora de la mañana, muy buenos días. Gracias a los que están en sintonía a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están fuera de nuestro territorio y nos ven a través de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias a tantísima gente que participa y que cada día expresa sus ideas, sus opiniones, por las muy diversas plataformas que tiene la cosa como es. Esta es una semana diferente, digamos, hay gente que está haciendo actividades distintas, gente que se está movilizando, gente que está más tranquila, gente que está de vacaciones. Es Semana Santa y nosotros queremos de alguna manera tener un programa distinto para ofrecerles a todos ustedes. En ese sentido hemos decidido en el día de hoy tener una conversación, que será una conversación que ocupe este programa, y me honro en recibir al rector de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra Pucamayma, quien desde el año 2015, desde enero del año 2015, ha estado realizando su trabajo como rector de esta universidad, pero que tiene detrás de sí diversas realizaciones y que hoy le conoceremos un poco más. El doctor Alfredo Lacruz Valdera, quien es filósofo, académico, especializado en el área pastoral, nos acompaña en la jornada del día de hoy. Yo agradezco muchísimo, Padre, que usted haya aceptado esta invitación, comenzando precisamente la Semana Santa. Gracias, Edi, por esta invitación de participar con el público de esta Semana Santa y de una manera u otra compartir lo que es el espíritu de la Semana Santa. Padre, bueno, usted es rector de una universidad que tiene un gran prestigio, la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, tiene muchos años de trabajo y de alguna manera ha sido cuna incluso de muchos acuerdos, de intervenir en crisis políticas, de estar presente en la vida del pueblo dominicano. Y bueno, me gustaría conocer un poco más de usted. Cuando usted llega a esta alta casa de estudios, sabemos que usted es de San Francisco de Macorís. Soy franco macorísana, sí. Dominicano de pura cepa. De pura cepa. Sacerdote. ¿Cuántos años como sacerdote? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Dónde usted se había realizado antes pastoralmente hablando? Yo tengo 28 años de sacerdote. Que me ordené, mi primer año trabajé en Cabrera de Nagua, porque pertenece a la diócesis de San Francisco de Macorís. Y luego pasé a trabajar a San Francisco de Macorís en la Universidad Católica Nordestana como asistente de rector, que en ese caso, en aquel tiempo, era Monseñor Jesús María de Jesús Moya, un gran obispo, un gran pastor. Y a su lado, aprendí mucho. Sí. Sí, aprendí mucho trabajando con él, escuchando a la gente, dándole valor a cada persona. De él aprendí esta parte de dedicar tiempo a cada persona. Porque cada persona que tengo enfrente es una criatura de Dios. Y eso lo aprendí dentro del mismo trabajo de la universidad. Y trabajé en la universidad 21 años. 21 años. Sí, dentro de esa etapa, también en el 2006, de 2006 al 2008, vine a la Pucamayma, precisamente en el campus de Santiago, y dirigiendo el departamento de educación. Fue como una especie de aprendizaje, de conocer a profundidad la universidad, para luego ya cuando, si en caso de que me elijese en rector, tener un conocimiento más profundo de la universidad. Y creo que esos dos años lo logré. Y bueno, era porque el mismo Monseñor Moya era un obispo, digamos que, muy cercano a su comunidad y muy discreto en su accionar. Era un hombre sumamente discreto. Claro. Yo creo que usted tiene esa misma característica. Bueno, dicen que un buen alumno aprende de su maestro. Usted me envió a... Sí, Monseñor Moya es una persona que se caracteriza por la cercanía con la gente. Con la gente, básicamente. Yo siempre cuando hablo de él digo que nunca lo escuché diciendo ahí viene alguien a molestar. Estaba presto y abierto. Siempre presto, abierto, disponible, al trato con los demás. Y sobre todo ver la parte positiva del otro. Los sacerdotes, y en este caso usted como rector, quizás a veces tienen, digamos, ahora que estamos en Semana Santa, la tentación del poder. Se acerca a todo tipo de gente. Se acerca la gente pobre, el estudiante que va simplemente buscando auxilio para conocer algo. Pero también se acercan los poderosos. ¿Cómo hacerse para que dentro de ese ambiente, y yo creo que el Papa ha hecho referencia a eso, uno no se proclive a sintonizar sobre todo con el que tiene poder? Cuando yo asumí la universidad el 15 de enero del 2015, en mi discurso yo dije lo siguiente, vengo sobre todo como sacerdote, soy sacerdote, y antes que rector, soy sacerdote. Y el día, dije textualmente, y el día que la rectoría signifique un peligro para mi vida sacerdotal, ese día yo pongo la renuncia. Que si yo cuido ante todo mi sacerdocio, y como sacerdote yo interactúo con la persona. Se hace difícil, claro, como usted dice, dentro de lo que es el mundo gerencial, trabajar con diferentes personas, donde hay diferentes intereses, y mantener ese espíritu sacerdotal que es muy importante. No olvidarse de la misión que uno tiene, como ser humano sobre todo, y en especial como cristiano. Nunca olvidar que nosotros somos cristianos, y que ese cristianismo no es como una camisa que yo me la quito y luego me la pongo. Cuando estoy en la universidad, ponérmela o quitármela, no, siempre llevarla. Y de esa manera uno, en contacto con esa realidad, y a través de la oración, por ejemplo, durante toda la cuaresma hablamos de un tiempo de oración, y en esta Semana Santa, mucho más, siempre buscar el auxilio de Dios. Consultar continuamente a Dios, cada problema de la universidad, cada dificultad que se presenta, cada situación, poner a Dios por delante. Y creo que eso, cuando una persona pone a Dios por delante, tiene mucho que ganar. Padre, yo recuerdo que era muy jovencita, en el Seibo, en un campo del Seibo, llegó un sacerdote. Era la primera vez que yo veía a un cura. Y yo recuerdo que una señora, que era en un campo, ella vistió su casa de blanco. Ella le puso sábanas blancas porque iba a un cura. Eran tiempos en que la imagen de un sacerdote era para la gente una imagen sagrada. Tristemente, han pasado tantas cosas en la Iglesia Católica, en el mundo, conocidas, que de alguna manera, la gente se pregunta de los sacerdotes, mira, a veces hasta con una sospecha inmerecida, que antes era impensable, porque el sacerdote era un ser sagrado para nuestras comunidades. Usted, que es un hombre que viene de un pueblo cercano a la gente, y que es sacerdote, ante que nada, cómo lo ve, cómo hace y cómo siente que esta nueva manera de todas estas explosiones escandalosas dentro de la Iglesia no sea un obstáculo para esa cercanía y para esa credibilidad que venía acompañada con el sello de ser sacerdote. En ese sentido, apoyarnos en el mismo sentir de la gente y de aquella persona que confían, crean y esperan en Dios. Un sencillo ejemplo, cuando en Estados Unidos, la primera vez que sale en la prensa sobre los escándalos de los sacerdotes en el último tiempo, una señora, ya mayor, llega con un periódico, llega a la casa ya, estábamos cinco o seis personas, y dice, miren lo que aparece aquí, miren lo que aparece aquí. Esto es un desafío, Satanás está atacando. Por eso digo, que a partir de ahora hay que aumentar la oración por los sacerdotes. Hay que rezar, hay que acompañar a los sacerdotes. Y nosotros los sacerdotes sentimos eso de la gente, que a pesar de mal ejemplo de algunos, que es normal dentro de una sociedad, dentro del ser humano, bueno, el pobre Jesús con 12, uno lo traiciona. Exacto, con 12, de 12, uno. Uno lo traicionó. Y este, este caso, esa situación, la gente dice, no, cuente con nuestro apoyo. Y uno rodearse de las personas sencillas y humildes, uno escucha la voz de Dios. Sobre todo aquella persona que te buscan, quizás no porque eres sacerdote, sino por su sentido cristiano. Personas que, con una fe firme, dicen, yo creo también en los demás. Yo creo y cuento que está el malo en el mundo, pero que tenemos que trabajar día tras día por ser mejores. Y yo me apoyo en esas personas. Esta es la Semana Santa. Y evidentemente la Semana Santa, sobre todo, es para los cristianos, una semana cargada de significados. Pero la vida cambió. Y probablemente usted recuerde esos primeros años, en su niñez y en su juventud, cómo era la Semana Santa. Y la Semana Santa, ¿qué tenemos ahora? ¿Cuál es el mensaje y cómo interpretar este tiempo en este tiempo? O sea, en este modo de vivir la vida que tiene la gente. El mundo ha cambiado. Hemos pasado de la sociedad rural a una sociedad urbana. Las personas, la mayoría, hoy en día ya viven en ciudades. Y aquellos que viven en el campo, a través de los medios de comunicación, están ya conectados con la ciudad. Hay mayores ofertas, eso lo sabemos. Las personas hoy en día tienen tantas y tantas ofertas. En la sociedad, diríamos, industrial, y mucho más en la sociedad agrícola, la iglesia era un centro de encuentro. Donde la gente acudía los domingos a la misa, si bien para cultivar su espíritu cristiano, era también para encontrarse con los demás. El aspecto social de la religión. Hoy en día no es así. Para yo encontrarme con otra persona, no tengo que ir a la iglesia. Yo la encuentro en el día a día. Para yo enterarme de lo que ha pasado en el pueblo, los medios de comunicación me informan. Esa forma de cambio es lo que hace también ver que estamos siendo diferentes. Ahora bien, el hombre tiene la capacidad, por su ser racional, de ir adaptándose a los diferentes tiempos. Y la iglesia, sobre todo la iglesia católica, ha permanecido tantos años, porque la iglesia ha sido capaz de ir asimilando, a través del tiempo, la cultura de los pueblos. Y la iglesia está en ese proceso también de adaptación, de aceptación de la realidad que vivimos. De la realidad que vivimos, y en esa manera el respeto también a los otros, a la otra religión. Antes se tenía que ser católico por obligación. Sí, porque si no era mal visto. Era mal visto. O que tengo un hijo o una hija que no es católica, que no se va a casar por la iglesia. Eso era un escándalo. No. Hoy en esa sociedad tan diversa, esa sociedad tan diferente, la iglesia misma va aceptando las reglas de ser diferente. Y la religión la presentamos como un estilo de vida. No como una oferta de distracción social, o de convivencia social, sino como un estilo de vida. Yo soy católico y yo vivo mi identidad como católico. En esta Semana Santa, por ejemplo, yo como católico, no puedo vivirla como un no católico. Pero también ahí está el gran mensaje del Papa Francisco, que está revolucionando la iglesia. Yo no puedo obligar a que otros digan, bueno, a partir de ahora todo el mundo tiene que ir a la iglesia. A partir de ayer, por ejemplo, domingo, dejamos. No. Yo hago la oferta. Yo estoy ahí. Está para vivir. Y nosotros como cristianos mostramos, y debemos mostrar una forma diferente de vivir, y eso es lo que va a ser atractiva a la iglesia. No siendo igual a todos, sino siendo diferente, aceptando también que el otro puede ser diferente. Vamos a hablar un poco de la iglesia católica dominicana, de cómo anda la iglesia católica dominicana, también un poco de nuestro país, incluso, cómo ustedes lo ven. Y obviamente desde el campus universitario, la perspectiva que ven, y la educación de este país, y los hallazgos que usted ha tenido con sus alumnos, y con los jóvenes que están en la universidad. Pero bueno, eso lo haremos después de la pausa. Hacemos esta primera pausa, en la conversación que tenemos en el día de hoy, con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Madre Maestra. Y bien febles, la cosa como es. Madre Maestra.